La verdad es que Trump no deja de sorprenderme. Yo pensé que por un momento Trump iba a salir tranquilo e iba a tirar la toalla por fin, pero no. Quiero leer textualmente, quiero citar las palabras del expresidente de los Estados Unidos que ayer se despide y dice que pide, que recen, ¿verdad?, pide oraciones por el éxito de la administración del nuevo presidente Joe Biden. Sin embargo, deja caer su chinita y dice que él fue quien unió al mundo frente a China. Pero otro punto que deja caer de manera muy específica es cuando dice que no menciona el nombre de Joe Biden, no lo llama por su nombre a la hora de emitir su discurso de despedida, de salida de mando. Dice, el movimiento que comenzamos apenas está empezando. Palabras del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea que ese grupo, que ese desastre en el Capitolio, va a continuar gestándose. Yo estoy de dos piezas, señores. Porque esto significa que Donald Trump, políticamente hablando, no quedó ahí. Por lo menos esas son sus intenciones. Y las dejó ver muy claras ayer cuando tuvo la oportunidad de despedirse. Ojalá, y esto que él está diciendo, que apenas este movimiento que él comenzó y que según él apenas está empezando, ojalá que esto no sea así, señores, porque cuánto miedo me da.